Hola a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Y bien chicos, como siempre yo soy Carlos y el día de hoy les traigo eso que tanto querían ver aquí en el canal. En este caso es el método definitivo para mostrar o grabar la pantalla de teléfono en nuestra PC sin ningún tipo de complicaciones y sobre todo sin lag. Así que sí, obviamente esto veremos en este video. Quédate porque ya comenzamos. Bien chicos, para comenzar vamos a necesitar algunas cosas pero no te preocupes porque te voy a dejar todas en la descripción de este video. Para iniciar realmente vamos a tener que descargar una aplicación totalmente gracias a la Google Play que se llama Appower Mirror. Tan pronto como la descargues y la abras te dirá que para poderla utilizar tendrás que descargar el software de la versión de PC desde su página oficial. También te harás el link de esta página pues en la descripción, no lo olvides. Y bueno chicos, una vez en la PC tenemos dos opciones, en este caso la versión para iOS y la versión para Android. En este caso elegiremos la versión de Android. Y bueno, una vez hecho esto comenzará la descarga y tendremos que pues instalarlo como cualquier otro programa para PC. Simplemente al abrirlo nos dirá que pues tenemos que elegir la versión como te decía de Android o iOS. Marcamos Android y bueno, aquí podrás darte cuenta que tenemos una pequeña mini guía de lo que tenemos que hacer ahora. En este caso es ir a la aplicación del teléfono y al abrirle tendremos que tocar pues la parte central de la aplicación. Y ya se comienza aquí una especie de escaneo. Nos va a registrar aquí lo que son las PCs con el programa abierto. En este caso aquí nos muestra rápidamente nuestra PC. Tenemos que darle aquí a conectar y verás que en cosa de dos segundos o menos ya podrás ver la pantalla de tu teléfono en tu PC. En este caso la conexión es mediante la misma conexión Wi-Fi. Básicamente también pues hay que tener eso en cuenta que tiene la misma conexión Wi-Fi activada. Y verás que aquí la velocidad de pues de sincronía es bastante buena. No hay realmente lag. Tiene un pequeño retraso pero no es algo que se perciba demasiado. En este caso también como te decía pues depende mucho de la calidad de la conexión de internet. Pero en general funciona bastante bien. Como puedes darte cuenta pues podrás manejar todo desde ahí. Podrás ver aquí pues todas tus aplicaciones, todos tus archivos, alguna red social, etc. Y verás que bueno también obviamente puedes grabar la pantalla desde este caso desde el programa en la PC. Entonces si quieres una cuenta totalmente gratis y ya podrás pues grabar y controlar tu teléfono desde la PC. Una cosa que seguramente quieren saber si funciona pues sí obviamente son los juegos. Los juegos también funcionan perfectamente con esta aplicación. Podrás mostrarlos pues sin ningún tipo de problema. Inclusive juegos con un poquito más de exigencia gráfica también se muestran bastante bien. No hay tanto retraso ni nada por el estilo. Siempre puedes ajustar la calidad del video desde ajustes para hacerlo más fluido o más digamos suave con el sistema. Puedes cambiar por supuesto tanto la vista vertical así como la vista horizontal. También se cambia así en este tipo de modo. Con la versión de paga puedes inclusive ponerlo a pantalla completa. Así que está bastante bien. Sé que muchos estarán pensando ok está bien que se pueda conectar al Wi-Fi. Pero si mi conexión Wi-Fi no es tan buena ¿qué puedo hacer? Pues también puedes conectarlo vía USB para tener un poquito más de estabilidad. Y en este caso también puedes utilizar pues el ratón y el teclado de tu PC. Veremos que aquí simplemente desconectarlo vía cable USB y activar la depuración. Y directamente se comenzará a conectar. Este método no me ha funcionado en todos los dispositivos. Debo decirte lo que no me funciona en todos los dispositivos que probé. En este caso en mi celular personal sí me funcionó. Pero en otro quise probarlo con conexión USB. Y activar la depuración pero no me dejó digamos hacerlo funcionar. Eso sí vía Wi-Fi me funcionó con todos los dispositivos que pude probar. Y ya para terminar debo decirte que al principio si te diste cuenta vimos que teníamos pues dos opciones. En este caso también la posibilidad de mostrar lo que es la pantalla de PC en el teléfono. E inclusive podemos utilizarlo de esta manera. Ya que si lo marcamos veremos que se nos muestra aquí en miniatura pues lo que es nuestra pantalla de la PC. En este caso en la ventana que hayamos estado utilizando. Y podemos utilizar la pantalla táctil para controlar el mouse virtual. Que funciona bastante bien. Y por ejemplo si quieres puedes utilizarlo para por ejemplo no sé entrar al navegador. Entrar a buscar alguna aplicación. Inclusive editar algunas cosas en Photoshop por ejemplo. Y todo eso sin tener que realmente tocar la PC. Me parece una opción bastante buena. Sobre todo más el uso en cuanto a mostrar el teléfono en la PC. No hay tantas aplicaciones gratis que funcionen así de bien. Es una aplicación que está bastante buena sobre todo para grabar la pantalla. Para grabar gameplays. Yo la utilizo más que nada por ejemplo cuando quiero grabar algún gameplay. Que las aplicaciones de teléfono no me dejan porque se traban o se cierran. Que en este caso con esta aplicación para PC me funciona súper bien. Está bastante fácil de usar. No se alienta el teléfono ni la PC. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis para su descarga. Así que por supuesto te dejo el enlace de descarga de todo esto en la descripción de este video. Y pues nada chicas hemos llegado al final de este video. Como siempre si este video les ha gustado. Pues bueno pueden dejarme su gran like a este video. También de igual manera pueden comentar que opinan. Y por supuesto pueden suscribirte a este canal. E igual hace clic en la campanita de notificaciones que verás en la parte de abajo. Para que bueno. Así cada vez que subo un nuevo video te llegue un pequeño mensajito. Ya sea a tu celular o a tu PC. Avisando que subo un nuevo video aquí al canal. Y así serás los primeros en ver ese contenido. Y pues nada chicos ya nos vamos. Pero antes de eso vamos a ir con los saludos del día de hoy. Y bueno esos fueron los saludos del día de hoy. Como siempre ya lo sabes. Si quieres que te salude en un próximo video. Pues lo único que debes hacer es hacérmelo saber en la caja de comentarios de este video. Que estás viendo el día de hoy. Y pues nada chicos como siempre yo soy Carlos. Este es su canal Androidosis. Y ustedes ya lo saben. Nos veremos en un nuevo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!